¡Suscríbete al canal! Los primeros del partido fueron para los Dragones, quienes iniciaron con mejor ritmo. Al minuto 10 vieron frustrada una anotación luego de un aparente fuera de juego. Los arribos a la ofensiva continuaron por parte de los locales, los cuales al minuto 29 por conducto de Fernando Mendoza se fueron al frente en el marcador. A Mendoza le quedó un balón en los linderos del área tras un rebote, sacando un disparo de pierna derecha, el cual cruzó al meta veracruzano. Tras la anotación, Dragones no supo manejar los ritmos del partido, terminando la primera parte de manera equilibrada. Para la parte complementaria, Cando Contreras buscó incrementar la ventaja, mandando al terreno de juego a Enrique Baños, esto por Eric Izquierdo. Pero la situación se le complicó, ya que perdió el medio campo y al minuto 64, en balón parado y con un cabezazo certero, Luis Espinoza puso el empate 1-1 para Ciudad Valles. Al 73, Dragones pudo ponerse de nuevo al frente, luego de que Jonas Pérez desbordara por toda la banda derecha y mandara diagonal, ya con el portero vencido, la cual no pudo concretar Enrique Baños, quien erró su disparo en la más importante del segundo tiempo. La visita dominó desde el manchón penal, teniendo una completa efectividad. Por Dragones, falló su disparo Fernando Mendoza para decretar las cosas 5-4 y solo rescatar un punto de locales. El próximo fin de semana, Dragones recibirá a los líderes, halcones marinos, a las 15 horas en el Estadio Olímpico. Para Táctica 100% Deportes, Katherine Alejandro.